Aplausos Abanoses Abanusement Aban트를 ¡Súpera la ventana! ¡Quieres hacer! ¡Vive en la oscuridad! ¡Puede caminar en la libertad! ¡Puede hacer! ¡Vive en la oscuridad! ¡Puede caminar en la oscuridad! ¡Puede caminar en la libertad! ¡Viva la vida! ¡Puede caminar en la voluntad! ¡Viva la vida! ¡Viva la voz, ¡Viva la voz! No sé, pero no sé, que no me voy a dejar el tiempo mejor Que la fecha, que me deje en la posición No sé, que no sé, que no me voy a dejar una vida mejor Y así me voy a hacer un abrazo Pero tú no sabes que no entiende el corazón Canta, canta, crece, se va a dar la atención Y otra palabra de mi corazón Y cuando el tiempo ha preguntado por qué A mí que se entiende, otra vez Pero tú no sabes que no entiende el corazón Canta, canta, crece, se va a dar la atención Y otra palabra de mi corazón 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 Y otra palabra de mi corazón